En este momento pasemos a los deportes con mi compañero Osil Cortés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la segunda emisión de 10 Noticias con mi compañera Elena Montelongo. Si le parece que esté bien, vamos rápidamente con la información deportiva. Hoy es la final. Hoy tendremos la primera parte de este encuentro que llevarán a cabo Santos Laguna y Monterrey. Y esto es lo que declararon previo al encuentro de hoy. O verlo otra vez destrozado, ¿no? Como lo vimos hace seis meses, hace cinco meses en Toluca. Y sí, para mí sería como que un quitarme esa losa o esa cosa pesada que tengo, o esa estaca que tengo dentro, poderlo voltear a ver a la cara y decirle que ahí está, que se ha logrado lo que tanto añoramos. Lo que se siente ganar, o sea, lo que se siente perder. O sea, lo único que siga, que siga adelante como ha sido siempre, como se ha mostrado permanentemente él, se ha sabido levantar. Creo que esto lo ha fortalecido más por ese lado y que esto es parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas en este partido. El técnico que gana todas las finales a las que llega y el técnico que pierde todas las finales a las que llega, Víctor Manuel Bucetich versus el técnico argentino Rubén Omar Romano. Hoy también hubo noticias en el fútbol internacional. Por fin sabemos quiénes serán las sedes para el Mundial del 2018 y para el del 2022. Cheque esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Su lucha por tener estas sedes mundialistas, esperemos que Qatar pueda cumplir esto que nos acaba de mostrar, que créame que no es de primer mundo sino lo que le sigue. Qatar 2022, Rusia 2018, la próxima cita es en Brasil 2014. No le cambie, vamos a un corte comercial. Gracias por ver el video.